El Juzgado Segundo de Distrito en Coahuila otorgó la suspensión definitiva de los efectos de la ley antitaurina a favor de la empresa Promociones y Espectáculos Zapaliname. El juicio de amparo 1.500-2015 inició durante los primeros días de octubre para defender el derecho al trabajo de los toreros, ganaderos y demás personas que participan en la organización y ejecución de las corridas de toros. Esta suspensión definitiva operará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie ante la controversia constitucional.